Tenemos una plática con Sectur para platicar un poquito más lo que son los accesos de playa que se estaban haciendo aquí en Del Cid, más o menos al Costa de Oro, son ocho accesos y lo que buscamos se vaya preparando para la próxima ronda o la próxima etapa de desarrollo de esa zona, ya que para obtener muchas de las certificaciones sí es necesario ofrecer diferentes amenidades y servicios. Igual sería mientras vamos corriendo hacia la zona sur de la ciudad o dentro del malecón, buscar que tengamos planificaciones similares para que todas las costas de Mazatlán y si Dios quiere todo el sur del estado, tenga el beneficio de amenidades y servicios públicos. Mira, va a depender de la zona, también no puedes infringir mucho de ciertas áreas que están demasiado dentro de la zona federal y pues no puedes construir adentro del mar o no puedes extender ciertas áreas, pero la idea es que se vaya contando con la infraestructura para que haya el potencial de hacerlo. Si quieres obtener certificaciones como la Blue Flag, por ejemplo, sí tiene un requerimiento de baños, regaderas, bebederos y lockers, y dentro de estos mismos lineamientos los baños tienen que ser de acero inoxidable, o sea, hay varios estándares que buscan a nivel global, y la idea es, repito, si no tenemos el dinero para hacerlo así, de entrada, ir planificando para que la próxima etapa sea permisiva poder desarrollar estos accesos.